Bienvenidos a la previa de compromiso Hoy juega Palestino Ante Deportes Copiapodo Campeonato Plan Vital Fecha Número 11 Del campeonato señores Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos El fútbol, un equipo de Palestino Que está tercero con 18 Unidades, mire que el equipo de Copiapodo Se encuentra en la zona baja De la tabla con solo 6 puntos Está por ahora descendiendo Cuando ya estamos a punto ya prácticamente A 4 fechas de llegar a la mitad del campeonato La va teniendo por este sector Sosa Atrás para Carrasco Ahí está Medel, Medel avanzando Intentando con Luna, Luna juega Más arriba con Quinteros, Quinteros aguanta Viene Quinteros, intentaba recuperar el equipo de Palestino Ábrico con el balón Ábrico jugando, buscando hacia atrás para Zúñiga Zúñiga pero atrás al arco buscando a Marabel A correr Marabel, ojo que tiene espacio Marabel, viene Marabel, mano mano Marabel, 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 Marabel Golazo, gol De Palestino Marabel, minuto 13 de compromiso Apareció el primero Ya se abrió el marcador Ya está ganando por ahora El tino tiro Palestino Palestino 1 Depuerto de Copiapodo 0 De un pelotazo largo Sobre las espaldas de los defensas Mano a mano con el portero Y Quintero visto por encima Para colocar el primero El 1 a 0 de Palestino Minuto 13 de compromiso La abriendo y el marcador Y entonces detrás para García La va tocando García Arriba para Luna Luna la va buscando en el centro del campo Intentando Luna Intentaba el 10 Una falta sobre el jugador de Copiapodo Habrá tiro libre Favorable a Copiapodo Copiapodo que viene de caer ante la Católica Palestino que viene de caer ante Deportes y Quique Quintero, pelotazo largo arriba Buscando a Luna Luna está, está La va sacando la defensa de Palestino El balón le va quedando a Nieto Nieto intenta volver al sector El balón se va afuera Ahí saque lateral Favorable a Copiapodo Ya juega rápido González Viene González Intentando González Aguantando valor Juega para Luna Aquí aparece Luna Viene Luna con Jaime Jaime intenta Recupera al equipo de Palestino Marabel Ábrico arriba para Sosa Sosa intenta Viene Sosa atrás para Ábrico Ábrico buscando a Zúñiga Zúñiga más atrás con César Aquí aparece César La vuelta de César Abriendo por el medio con Suárez El Banana Ábrico Ábrico de primera con Rojas A correr ahora Rojas Por banda derecha Pelotazo largo arriba Buscando a Marabel Va Marabel Ganando a la espalda nuevamente Viene Marabel Intenta Marabel La vuelta de Marabel Intenta Saca un jugador Buscando a Marabel nuevamente Le queda otro Pero juega hacia atrás para Carrasco Aquí aparece Carrasco Viene Carrasco Viene el 7 Viene el capitán del equipo de Palestino Juega hacia atrás El balón se va muy largo Abrazaje lateral Favorable Las copias Pum Media hora de compromiso Media hora de partido Va a jugar Calixto ese balón Balón largo hacia arriba Buscando a Quintero Cabezazo defensivo La va quedando Cornejo Viene Cornejo en Carrasco Carrasco de primera Buscando a Marabel El balón le queda a Jaime Jaime con Medel Medel controla Medel por el medio con Luna Aquí aparece Luna A la vuelta de Luna Buscando por el medio con González González buscando más arriba Buscando con quien con Luna Luna en el centro del área Buscando a Figueroa Figueroa de primera Cornejo la va recuperando Le queda Zúñico ahora Zúñica pelotazo a largo arriba Buscando a Marabel Marabel al salto La va ganando Le queda Sosa Otra buena para Marabel Sosa nuevamente Sosa aguanta la banda Intentando Sosa Aguantando esa pelotita Balón filtrado para Carrasco Carrasco por derecha Está en segundo Está en segundo Está en segundo Gol Del Tino 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 Gol de Palestino 2 a 0 señores Carrasco Tremendo pase nuevamente Pase filtrado A las espaldas Nuevamente De la defensa Para que Carrasco Defina De derecha Al palo derecho Del portero Y coloque El 2 a 0 En 41 minutos De compromiso García García con Medel Medel para García Viene García Buscando Pero no se alarga arriba Buscando a Figueroa Figueroa El cabezazo Lo va perdiendo Le va a quedar Verón a Luna Luna juega Se atras con Medel Medel tocando Pero no se alarga arriba Para Quintero Quintero controlando Viene Quinteros Aguanta Quinteros El balón Vuelve atrás Calisto Aquí aparece Calisto A buscar Calisto Enganchó por dentro Por fuera El rebote El balón Le va quedando Para Bastille Se viene para Bel Ahora Última pelota Se viene al final Del primer tiempo Palestino lo gana Por ahora 2 a 0 De puente Copiapó Simulación Impresión El campeonato 20-24 Vamos al segundo tiempo Fecha 11 del campeonato Ya está en marcha El segundo tiempo Los últimos 45 minutos De partido Batiendo Vargas Vargas Avanza Vargas Intentando con Luna Luna buscando para Medel Aquí aparece Medel Pasó Medel Sigue Medel Por arriba Buscando a Quinteros El balón Pero la saca Suárez ¿Qué pasó? Hay una falta Dice el árbitro Tocó un silbato Señores Y hay falta Habrá tiro libre Para Copiapos Buscará Quintero Por arriba Buscará meterla dentro El Pintero Y el centro arriba El cabezazo Balón pasado Tiene que correr Nieto Llega o no llega Llegó Nieto Daba Dávila La marca Nieto Y el centro arriba El cabezazo Está Se fue por arriba Elevado Elevó señores El cabezazo Dentro del área Perdo no Copiapos Acuarriga Monti desde el fondo Saliendo en bajo Con Zúñiga Zúñiga que controla Larga arriba Buscando a Marabel Marabel El cabezazo defensivo Le va quedando a Sosa Entonces salió Espinosa ahí Para quedarse con el balón En su poder Nieto Viene Nieto Avanzando Buscando Intentando Nieto Pasando mitad de terreno Buscando a Luna Luna quería pasar Cornejo le dice que no Cornejo con el balón Atrás para Ábrico Ábrico Larga arriba Buscando a Marabel Marabel de cabeza Bajando la para Sosa Aquí aparece el 9 de Palestino Abriendo para Carrasco Carrasco controla Viene Carrasco Ahora por banda derecha Correra 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 Intenta Carrasco La vueltita de Carrasco Vuelve más arriba Con Rojas Mira de fondo El centro arriba Está el cabezazo Está a las manos A las manos De Espinosa Señores El balón se va quedando Blocks a largo arriba Buscando ahora El equipo de Copiapó El balón la va aguantando Figueroa Figueroa Intentaba la recupera El equipo palestino Sosa Dávila Dávila Siempre Dávila Buscando Ábrico A buscar Ábrico Ahora Ábrico con Dávila Dávila para Ábrico El balón rebota El balón la recupera Jaime Jaime buscando a Medel Medel con el balón Ahora avanzando Buscando a Quintero Quintero la carta quito Para Figueroa Figueroa controla Viene Figueroa Pasó Figueroa Intenta Figueroa Aguantando dos jugadores De palestinos No puede Ahí está Cornejo Buscando Ábrico Ábrico de primera Con Sosa Sosa buscando a Marabel El balón muy largo Le va quedando Calisto Calisto quería Un rebote a Marabel Pelota dividida Ojo Buscar García García recupera Buscando Jaime Saliendo Jaime Buscando intentando ¿Por dónde? ¿Por dónde Jaime? Por el mando izquierda Buscando a Quintero Quintero más arriba Con Medel Aquí aparece Medel Medel aguanta Le queda Quintero Quintero de la Quiro Buscando a Luna Aquí aparece Luna Intentaba Luna Quería pasar No puede Dávila nuevamente Con el balón Ahora se viene Dávila Las vueltas de Dávila Vuelve arriba Para Zúñica Zúñica Pelota se largo arriba Buscando a Marabel Marabel tiene que saltar Intentando la pierde Ahí está Calisto Calisto Buscando Calisto Por el medio Ahí en el círculo central Está Jaime Avanza Jaime De primera con Luna Caía Jaime No hubo faltas Sí señores Retro trae el álito Señores Y habrá tiro libre Para el equipo De Copiapó En el círculo central Prácticamente Donde empezó el fútbol Cerquita Cerquita Larga arriba De Medel Pelotazo largo Buscando a Díaz Cabezazo defensivo La va sacando Nuevamente Maletino Marabel Rojas Se va a terminar El partido Se va a terminar Este compromiso Larga arriba Buscando a Carrasco Corre Carrasco Por banda de izquierda Viene Carrasco Por banda derecha Verón Para Sosa 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 El portero Espinosa Le dice que no El portero Espinosa Se hace grande En esa jugada Señores Saca Un gol Que podría haber sido El tercero Viene el centro Del equipo De Dávila Busca Palestino Viene el centro Arriba El cabezazo Está La sacaron De la línea La sacaron De la línea Los defensores Señores Nuevamente Se salga Copiapó Del tercero Busca Dávila Es la última Es la última Del compromiso El centro De Dávila Arriba Buscando nuevamente El cabezazo Balón pasado La saca El equipo De Copiapó El balón dividido Señores Final Final El partido Paletino 2 Copiapó Hasta la próxima Chao